Ingeniería de lo imposible es una secta explotadora. No reconozco a mi hermano, le borraron su personalidad. Se aprovechan de la gente vulnerable. Cuidado, podrías estar en una secta. Te roban tu dinero, te roban psicológicamente de ti, incluso se hacen pasar por fundaciones. Así es como operan las empresas de coaching coercitivo. Son empresas que ofrecen talleres de liderazgo y superación personal. Y entrenamos a la gente a potencializar todas las áreas de su vida, sobre todo a mirar esos puntos ciegos que normalmente nos perdemos los seres humanos. Pero pueden ser peligrosas, atentan contra tu salud mental y economía. En Ruido en la Red recibimos una denuncia contra Ingeniería Potencial Sin Límites, una empresa de coaching coercitivo que opera en México, Perú, Colombia y Ecuador. Se define como la empresa líder en Latinoamérica que brinda entrenamientos de potencial humano, pero está muy lejos de la realidad. Es una estafa. Dinámica final es caminar sobre brazas encendidas, a 480 grados centígrados. Así que es algo que la gente, una vez lo vive, es como totalmente impactante y te marca la vida. Está de por medio endeudarte. Es lo más terrible del mundo. Había un alto grado de manipulación. Y esta no es la única empresa de coaching coercitivo que opera en el país. También existen varias denuncias contra MexWorks, cuyos cursos cuestan en un inicio alrededor de 6 mil pesos. Y conforme avanza ese nivel, el precio va incrementando hasta llegar al tercer nivel, donde incluso puede ascender hasta 12 mil pesos. Y así como estas dos empresas, hay cientos más. Vayamos por partes. ¿Qué son las empresas de coaching coercitivo y por qué pueden considerarse sectas? Ofrecen talleres para que supuestamente puedas explotar tu potencial al máximo. Te ofrecen empoderamiento o superación personal. Es importante puntualizar que estas empresas ya no se hacen llamar coaching coercitivo. Escuchar coercitivo puede ser autoacusatorio y nadie va a querer ingresar a un grupo que se llame así. Ahora utilizan frases como Ingeniería de lo Imposible, Coaching Insight, Ampliando Conciencias, Taller de Abundancia, entre otros. Algunas de sus principales características son el secretismo, la manipulación, son cursos a puerta cerrada, te prometen reducir tus problemas, utilizan el abuso emocional y psicológico. Tienen varios niveles en el curso, principalmente son tres y funcionan bajo esquema piramidal. Son grupos que sí encajan bajo la tipología de sectas. Sí encajan bajo la dinámica de estos grupos sectarios, porque cumplen varios requisitos. Es esquema multinivel, es operación piramidal, el uso de una serie de estrategias que se llaman persuasión coercitiva. Cabe destacar que no son como las sectas religiosas, sino que son sectas comerciales que se disfrazan de desarrollo humano, como lo señaló el doctor Héctor Cerezo. En la secta comercial, utilizan herramientas como ciencias y pseudociencias, como la psicología, psicoterapia, la filosofía e ideas de autoayuda para la superación personal. Mientras que en las sectas religiosas, como la luz del mundo, a cargo de Nason Joaquín, predican el evangelio cristiano y prometen la salvación espiritual. Si de verdad fueran de Dios, se apartarían, pusieran su iglesia. Y bueno, te estarás preguntando, ¿cuál es el peligro? El peligro está en que las personas pueden caer en un estado primero de fanatización, segundo de causalidad radical. Causalidad radical es que las personas bloquean su juicio, crítica, es decir, dicotomizan todo. Todo es blanco o negro, no hay medias tintas. Tiene un efecto psicológico de elegidos en los participantes, los hace sentirse especiales, únicos, diferentes, disminuyen el contacto con la realidad. Y ojo, cabe destacar que no es lavado de cerebro, sino que se trata de control mental. El lavado de cerebro es un cambio brusco en nuestro sistema de creencias, de afectos, de pensamientos y de conductas, pero que surge por una amenaza directa a mi vida. Persuasión coercitiva o control mental, que es lo mismo, es eso que está pasando en estas sectas. Aquí no te amenazan, no te dicen, creen nosotros porque si no te... o te golpeamos. No. La vida es más simbólica, es un proceso de cambio gradual pero muy efectivo. Es un tipo de experiencia psicológica sutil. Entre los métodos utilizados hacen que te quiebres emocionalmente, utilizando tus traumas o problemas. Dentro de estos espacios, los coaches hacen que las víctimas revelen secretos, donde las personas confiesan desde casos de abuso hasta crímenes que cometieron. Y esta información cumple un doble propósito. Por un lado, les permite manipular mejor a esas personas y por otro lado, pues el hecho de haberse confesado públicamente te crea pertenencia a esos grupos, te expone totalmente al grupo, te hace sentir esta idea de afiliación. Las personas crean un fanatismo, además, que pueden desarrollar trastornos mentales como ansiedad, depresión, intentos de... trastornos disociativos. El doctor Héctor Cerezo explicó que también provocan problemas en la dinámica familiar o de pareja, pues en varias ocasiones se busca salvar a la persona que es víctima de estas sectas. No solamente afecta a la víctima principal quien ingresa al grupo, sino a sus círculos cercanos, a sus parejas, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo y después a la comunidad en general. Además, en el fenómeno sectario se pueden dar relaciones o casos de abuso como en Nexium, donde las mujeres eran esclavas en el caso. Hay intercambio afectivo y eso también da lugar a que dentro de estos grupos pues existan relaciones entre los miembros, entre el coach y los miembros. ¿Cómo reclutan más gente? No utilizan publicidad directa, sino que al ser un esquema piramidal te piden, es más, te exigen que reclutes a más gente. Para este punto, el fanatismo de las víctimas es tal que incluso se ofrecen para pagar el curso de las personas a las que están invitando, por lo que además de poner en riesgo su salud mental, también arriesgan su patrimonio. Una de las estrategias para enganchar a más víctimas es utilizar el secretismo como branding. Por eso, los coaches insisten tanto en no revelar qué pasa en los cursos. Las víctimas les aseguran a sus conocidos que es la mejor experiencia que han tenido en sus vidas hasta que llegan a convencerlos. Ojo, todas las personas estamos propensas a caer en estas estafas, aunque hay quienes son más vulnerables que otras. Hay ciertos perfiles de personalidad que pueden ser más proclives a desarrollar dependencia hacia el grupo y no solamente dependencia, sino de quedarse adentro, fanatizados. Personas que están viviendo algún tipo de situación emocional extrema, difícil, por ejemplo, un duelo, pérdida del empleo, dificultades laborales, problemas de pareja, problemas de crianza con los hijos, incluso si esa misma persona tiene algún tipo de trastorno de personalidad o mental previo, eso también lo vuelve todavía más vulnerable. Las personas que cayeron aquí no se asumen como víctimas, consideran que tuvieron la oportunidad de reconstruirse, lo que les impide tener el principio de realidad y juicio. Operan con ilegalidad e impunidad, incurren en delitos como fraude, el cual está tipificado en el artículo 386 del Código Penal Federal. También está la usurpación de funciones, pues se hacen pasar por psicólogos o terapeutas sin serlo. Cuando el artículo 250 del Código Penal Federal establece que se sanciona con hasta 6 años de prisión a quienes ejerza sin autorización alguna profesión reglamentada y los coaches no son ni psicólogos ni terapeutas. Una investigación de la jornada Zacatecas reveló que las sectas comerciales ya llegaron a estructuras del Estado, pues son presuntamente contratadas para capacitar a personal de dependencias a nivel federal y estatal. Dicha investigación destaca que dependencias federales han tenido contratos millonarios con estas empresas para capacitación. También han logrado infiltrarse en escuelas, se hacen pasar por agencias de reclutamiento con trabajos de medio tiempo o altos salarios, pero las personas interesadas se encuentran con una empresa multinivel y el cinismo es tal que ahora hasta se esconden bajo fundaciones o asociaciones civiles. Labores altruistas como por ejemplo rescate de animalitos maltratados como perritos, temas ecológicos, han tenido la inteligencia, la perversidad de irse adaptando al país, al Estado y de ir evitando los marcos legales que de por sí ya son muy limitados. Al ser un verdadero tema de salud pública, han intentado crear iniciativas para regular y prohibir estos grupos como ha sucedido en Francia. El doctor Héctor Cerezo se acercó a legisladoras y legisladores para abordar el tema, pero algunos habían tomado algún curso o entrenamiento de estas sectas, así que ellos consideraban que no fueron víctimas de algún tipo de abuso psicológico. Expertos aseguran que la finalidad de estas sectas comerciales no es aportar al desarrollo humano de quienes toman los cursos, sino que son negocios redituables que les generan millones de pesos y lo consiguen a través de la manipulación. Resaltemos que no todo el coaching es malo, existen diferentes tipos como el empresarial, deportivo o ejecutivo, que no tiene nada que ver con estas sectas. Si estás pasando por un momento difícil, es mejor acudir a especialistas, no pongas en riesgo tu salud mental y tu economía, no caigas en sectas comerciales.